Hoy les vamos a presentar nuestro producto Nestlé Econatural 100% natural, trigo, azúcar, leche, manzanilla, mercurio, gas natural y... como no se puede ver, no se lo vamos a decir ¡Una por mamá! ¡Una por mamá! Nos vamos a infiltrar en la casa, a Marguilla, a ver lo que pasa dentro Aquí estamos, vamos a intentar infiltrarnos a ver lo que hace Hay una puerta medio abierta, nos podemos colar por ahí Sí, nos colaremos por ahí con gran sigilosidad a ver lo que hacen los habitantes de esta casa No se puede, no se puede hacer ruido cuando caminas Vámonos Vámonos Cuidado, no agarróito, por favor Agarróito con cuidado, ¿verdad? Parece que estamos en el comedor Hay una persona que ha sido en el comedor ¿Qué está haciendo? Ah, sí, es el abuelito de Pepe Fernández, el del quinto El que vive justo donde... Ah, no, 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 está borracho Están mirando... Están mirando... Están mirando... Están mirando a cortar... Una banana Una banana ¿Troficada? Del sur, del este De sonrisa Hay que de sonrisa más guapa No puede, por supuesto, con un machete Y lo da marcado Por lo que están en el sentido Absento De... Altabol Paso, tira De... Está casi da miedo De que me voy a pedir Oh, como estos 22 Ninas Tenemos el presente Caba noche, logré 2500 horas Que menos habrá, nueve doce cinco cuarenta Cuarenta Cuatro cinco Reciben las seis versus me Llamo C donc D 인지 ¡Ah! 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 ¡Oh Dios mío! Este señor parece que nos hacen un baile. ¡Un baile especial! ¡Mierda! ¡Este baile engancha! ¡Cójale el teléfono! ¡Te llama tu mamá! ¡Te llama tu mamá! ¡Te llama tu mamá! ¡Te llama tu mamá! ¡Cójale el teléfono! ¡Oh! ¡Te llama tu mamá! ¡Te llama tu mamá! ¡Te llama tu mamá! ¡Te llama tu mamá! ¡Cójale el teléfono!